Esta mañana la justicia condenó a reclusión perpetua al autor material del secuestro y asesinato a balazos del joven Diego Migueles, un hecho ocurrido en el año 2008 en la localidad bonaerense del Palomar. Misión perpetua fue la sentencia para Walter Torres, uno de los secuestradores y asesinos de Diego Migueles, el joven de 21 años que fue capturado cuando hacía el delivery de la parrilla de su cuñado en 2008 y por el que se había pagado rescate. Por lo menos saber que en cualquier momento van a caer los otros, porque tienen que caer los otros. Agradecemos de todo corazón a los jueces que realmente confiaron, que creyeron, que se preocuparon y que realmente vieron que todo lo que estaba demostrado tanto por el fiscal Sica, que fue en su primer momento el que hizo todo el trabajo, y ahora la doctora Carrera, que fue la que llevó adelante este juicio, que fue tratado con respeto, que se buscó todo y que realmente se llegó a la conclusión de que esta persona es una de las que intervino en el asesinato de mi hermano y por eso lo decondenaron hoy a cadena perpetua. Los captores y asesinos de Diego habían pedido 30.000 pesos por devolverlo y finalmente aceptaron 6.000. En medio de una discusión por el monto, el joven intentó fugar y recibió 5 balazos por la espalda de al menos 2 armas. La verdad que estamos muy contentos, ahora vamos por los otros que quedan. Seguir luchando, haciendo marchas para que nunca se olviden de Diego Migueles, que era la persona más buena del mundo.